Les doy la más cordial bienvenida al programa Conectando con tu Ser, yo soy Sergio Flores Favila y de antemano pues te saludo, te doy la bienvenida, te comento si tú en algún momento deseas algún acompañamiento psicoemocional, te puedes poner en contacto con tu servidor, me puedes contactar a través de mis redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, estoy como Sergio Flores Favila, te puedes comunicar a través de Messenger y a través de el WhatsApp. Te solicito que en esta tarde, si te es posible, compartas la transmisión, si te es posible, darnos un like y pues todas tus inquietudes, tus preguntas que en esta tarde se presenten, pues ahí les vamos a dar seguimiento, les vamos a dar respuesta. En esta ocasión vamos a compartir un tema muy interesante, un tema que hemos titulado Poniendo límites saludables. Para nadie es un secreto, todas aquellas personas que en algún momento nos hemos desarrollado, nos hemos desenvuelto en familias que pues en algún sentido, en algún momento han estado afectadas desde el ámbito emocional, en donde con el paso del tiempo se pone de manifiesto que pues ha habido un desorden, un desorden dentro de la estructura familiar, donde en muchas ocasiones por las necesidades que se van presentando dentro de estas familias, pues empiezan a alterarse justamente los órdenes dentro de esa pirámide, vamos a decirlo así, se empiezan a alterar los órdenes del amor, por supuesto, y entonces adoptamos dinámicas que nos han llevado, que nos han tenido, nos han traído como resultado pues un caos dentro de las familias, se van tergiversando esos órdenes, de repente empezamos a realizar funciones que no nos corresponden, se van intercambiando los roles, insisto, por las necesidades que van surgiendo dentro de la familia y entonces esta parte de repente nos lleva a vivir en el caos, vivir en esta vorágine emocional dentro de las familias y por supuesto esto viene a alterar en gran medida la función, el desenvolvimiento dentro de nuestras familias, de repente entendiendo que los padres, insisto, somos los principales referentes, somos la principal red de apoyo para los miembros de la familia y por supuesto que esto debiera darse en un plano normal, en un escenario ideal, en donde hemos comentado en muchos momentos la función, la actividad, la presencia por parte de mamá, que es la principal proveedora, que es la principal asistente para el desarrollo y la función dentro de un hogar, por supuesto la madre en esta función, asumiendo su rol, su responsabilidad, su compromiso, pues es la principal proveedora, insisto, para las necesidades emocionales principalmente de los hijos, y obviamente el padre en su propio rol, el padre se encarga justamente de ser el principal proveedor de la parte material, de la parte donde él tiene que desarrollarse en la parte laboral para pues acercar todo lo que sea necesario para, insisto, un buen funcionamiento dentro de una familia y en el desarrollo de las personas, en el desarrollo progresivo de cómo nos vamos desenvolviendo, desde la propia experiencia hemos establecido que la etapa de las personas se rige a través de determinado número de años, la primera etapa del nacimiento a los siete años, y esto lo ubicamos precisamente para ir aterrizando, para ir poniendo bajo mayor precisión de qué manera se tendría que ir desarrollando cada individuo dentro de la familia, al grado de que, pues vayamos justamente viviendo dentro de un orden, vayamos viviendo dentro de un lineamiento que nos permita vivir de manera ordenada dentro de una familia, y es importantísimo ubicar la función que a cada miembro de esa familia le corresponde. Nosotros aquí en el programa Conectando con tu ser, consideramos de mucha importancia el desarrollo de la familia, porque finalmente en la sociedad, aquí en México por lo menos, el principal referente, el principal núcleo para el desarrollo de las personas, pues es el círculo familiar, más allá de que en algún momento hemos, nos hemos dedicado a mirar realmente el significado de familius, de familia, y bueno, pues esto nos lleva a esa parte en donde ya desmenuzando con precisión, pues caemos a la conclusión de que la familia es una especie de sistema de esclavos, pareciera increíble, tal vez hasta puede ser sorpresivo para quien pudiera estar escuchando esto, pero eso es una realidad, entonces, en este desarrollo familiar consideramos que dentro de la sociedad, pues es el primer y el principal círculo social, en el cual, o a través del cual depende la formación, el desarrollo, el crecimiento de una persona, a nivel, a nivel grupal y a nivel individual, entonces es, es determinante, es preciso considerar las primeras etapas de la vida de un ser humano, las primeras etapas de un hombre, de una mujer, donde justamente todo lo que se va generando dentro de ese círculo familiar, es lo que va a determinar en un momento dado, es lo que va a tener como principal sostén, como principal base, precisamente, como el principal, los principales pilares, todo lo que a ese niño, a esa niña, pudo haber recibido de parte de sus padres, en la parte afectiva, en la parte material, en la parte económica, en la parte formativa en general, y entonces, insisto, en esta experiencia personal, consideramos que la primera etapa, que va de los cero a los siete años, en ese momento, para, para el desarrollo de ese pequeñito, de esa, de esa, de esa bebé, de esa niña, en sus primeros siete años de vida, la persona que mayormente influye, en el desarrollo de ese hijo, de esa hija, pues es su madre, desde el momento en el que la madre trae a la, a la vida, trae al mundo, literalmente arroja al pequeño, a la pequeña, al mundo, en ese momento, sí, con quien se torna una relación total y absolutamente dependiente por parte del pequeñito, o de la pequeña, es para con su madre, su madre es la principal proveedora, no solamente a partir del momento en el que vino al mundo, sino ya desde tiempo atrás, por el simple hecho de que esa madre genera una cavidad en su vientre, para el desarrollo, sí, la formación de esas células, que después se convierte en una, en una sola, en una sola célula, y se va desarrollando ese feto, ese prenatal, sí, va tomando forma, una vez que ya, este, tuvo la formación de todos sus miembros, a nivel, a nivel, a nivel formación humana, obviamente, la, la que le sigue suministrando lo que en ese momento, el, el, el prenatal requiere, sí, oxígeno, alimento, todo va a través del, del cordón umbilical, entonces, a, a, a partir de ese momento, el producto que está en el vientre de la madre, tiene una total y absoluta dependencia del suministro que le requiera, sí, le requiera proveer su madre, y obviamente, al, al nacimiento, pues con mayor razón, ya no es un cordón umbilical a través del cual, se, se, se va alimentando, va respirando, inclusive esa, esa zona tan cómoda que, que de acuerdo a, a estudios científicos se, se han realizado, pues obviamente, para ese, para ese pequeño que está en desarrollo, en el vientre de su madre, no, no, no le falta nada, más bien está en, en una total zona cómoda, zona de confort, donde no, no tiene ninguna alteración alrededor, alrededor, o alguna percepción alrededor de la temperatura, si hay, si hay frío, si hay calor, si hay ruido, no percibe una necesidad de, de manifestarse a través del llanto, para ser asistido con alimento, pero ya una vez que el pequeñito, la pequeña, sale del vientre de su madre, en ese momento se convierte en un total dependiente, insisto, de su propia madre, los niños a través del llanto, desarrollan, si, un pedimento, inclusive, escuchamos perfectamente bien, las abuelas, sobre todo, tienen una enorme experiencia, de identificar el llanto del bebé, de la bebé, para determinar, si ese niño está llorando, por hambre, está llorando, porque tiene un malestar, un cólico, por, por lo regular, si está llorando, porque a lo mejor ya está sucio, ya se hizo del baño, y es, es importante haciarlo, cambiarlo, si, o, o muchas veces, ya después de, 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 de un, de unos meses en desarrollo, pues inclusive se identifica, donde ese niño, está ejerciendo, está manifestando una demanda, muchas veces, inclusive, para ser cargado, recuerdo mucho, a, a las abuelitas, este, recuerdo mucho, a mi abuelita Antonia, como ella manifestaba, a ese niño, no lo carguen, porque lo van a embrasilar, términos muy, muy pueblerinos, verdad, pero, pero de mucha sabiduría, de mucha experiencia, porque efectivamente, a veces los niños, reclaman, si, donde requieren, y necesitan, por, por su propia, por su propio, estado, de, de bienestar, pues requieren, que los traigan, este, cargados, que los, que los alcen, así, así se ha expresado, y obviamente, las abuelas manifestaban, no, no lo cargues, porque lo vas a malacostumbrar, desde, desde los primeros años de vida, de los, desde los primeros días, desde los primeros meses, y los primeros años de su vida, van generando, una demanda, van generando, una, generan una gran necesidad, y a través del llanto, insisto, posteriormente, van creciendo, y ya empiezan, a manifestarse, a través, del berrinche, a través del capricho, se tiran al piso, y obviamente, cuando, cuando los padres, sobre todo, los padres, que, que en su momento, son, son padres inexpertos, que no tienen, una, una, una vasta experiencia, de cómo, marcarle, justamente, y a propósito, del tema de hoy, marcarle esos límites, a esos hijos, ahí es donde, se va, desordenando, se va, tergiversando, ese orden, a nivel familiar, y que justamente, es a los padres, a los que nos corresponde, tener el valor, tener, la templanza, tener el desprendimiento, emocional, para tener, insisto, la facultad, de ponerle límites, a nuestros hijos, a nuestros hijos, obviamente, esos hijos, en, en esa primera etapa, pues, son, son constantemente, asistidos, por la madre, y aquí es justamente, donde la madre, tendrá, que tener las herramientas, aunque su bebé, sea muy pequeñito, aunque su bebé, sea de meses, ya los hijos, a partir, de esos meses, de vida, van creando, sus propias necesidades, van generando, sus propias demandas, para que se les, sacie esa necesidad, y ya desde entonces, encuentran, o generan, y crean, una dinámica, justamente, para que sus demandas, pues, sean atendidas, y obviamente, padres primerizos, a veces, desconocemos, esa situación, en donde, pues, es importante, que a los hijos, si, se les vaya poniendo, ciertos límites, tal vez, cuando los hijos, son pequeños, pues, hasta inclusive, se genera un ambiente, ahí medio, agraciado, este, pareciera, una cuestión, de juego, inclusive, a veces, en esta, en este desconocimiento, en esta, tal vez, hasta en esta, inconsciencia, que los padres, en ese momento, tienen para, para bien conducir, a sus hijos, nos ha tocado ver, en estos, en estas dinámicas, sobre todo, en la propia familia, como en ocasiones, instamos a los hijos, a que tengan comportamientos, a que tengan, acciones, que inclusive manifiesten palabras, les empezamos a, a celebrar, esas palabras altisonantes, y no es porque acá, nos espantemos, no, por supuesto, nosotros la sabemos decir, bien y bonito, pero, pero qué influencia, estamos teniendo, en esos hijos, cuando no somos capaces, nosotros, los padres, de poner, ciertos lineamientos, de ejercer, una disciplina, y aquí es donde, va cobrando, mucho valor, este tipo, de principios, que si no somos capaces, de establecerlos, desde un principio, híjole, con el paso del tiempo, a veces podemos, lamentarlo mucho, entonces, a esos hijos, sobre todo, insisto, y subrayo mucho, esta parte, a la madre, en esa primera etapa, de los cero, a los siete años, es a la madre, a la que le corresponde, sí, dejarle en claro, muchas cosas, a sus hijos, establecer, por ejemplo, un horario, los hijos, a temprana edad, son muy, son muy manejables, e inclusive, tal vez, hasta el término, sea, demasiado, para ponerlo, como ejemplo, pero los hijos, a temprana edad, son muy manejables, son muy manipulables, podemos ejercer, cierto control, sobre los hijos, pero, insisto, mucho tiene que ver, también, nuestro propio estado, emocional, nuestro, nuestro propio estado, de ánimo, con referencia, a nosotros, como padres, para la educación, de los hijos, y, y esto, tiene mucho que ver, también, hasta qué punto, cuando llega el momento, en donde nosotros, nos convertimos, en padres, cobra, mucha importancia, qué grado, de recuperación, qué grado, de sanidad, emocional, en ese momento, nosotros poseemos, nosotros tenemos, para la crianza, de nuestros hijos, porque eso, también, es determinante, un padre, una madre, que no tiene resueltas, sus propias situaciones, desde su propia infancia, en automático, va a crecer, con esas carencias afectivas, con esas carencias emocionales, con esos vacíos, sí, y, obviamente, esa situación, como hemos ubicado, en muchos programas, esas situaciones, se van heredando, se van heredando, inclusive, a través de las generaciones, las creencias, los patrones, de comportamiento, las, las manifestaciones, conductuales, si los padres, no tenemos resuelta, esa situación, eso, se va a ver reflejado, en los hijos, un padre, que no tuvo límites, que sus propios padres, no le plantaron, esos límites, difícilmente, va a estar capacitado, para que, en el momento, en el que ese hijo, se convierta en padre, y, y, tenga, a cuestas, la responsabilidad, de la crianza, de sus propios hijos, no va a tener, esa capacidad, puesto que, a él no le pusieron límites, y él no está capacitado, no está preparado, ni siquiera sabe, de esos límites, entonces, qué importante, es precisamente, para esa madre, en los primeros años, que le está tocando, que le está, tocando, desempeñar, ese papel, si, como criadora, como formativa, si, como referente, como ejemplo, qué importante, es que esa madre, tenga el desprendimiento, suficiente, para empezar, a poner límites, a sus pequeñitos, aún, desde recién nacidos, el tener una disciplina, una disciplina, por ejemplo, para el horario, si en cada momento, mira, los hijos, cuando son recién nacidos, son, son como, como relojitos, son muy exactos, y hasta las madres conocen, son, tantas horas, ya no tardan, despertar, porque en ese momento, va a pedir, de comer, y en gran medida, los, los que, los que hemos sido padres, pues, tenemos esa facultad, tenemos esa posibilidad, desde temprana edad, de ir poniendo orden, disciplina, si, marcar referentes, para con los hijos, precisamente, si el bebé se despierta, no sé, a las seis de la mañana, bueno, come a las seis de la mañana, a lo mejor, se duerme un rato más, y tal vez, en un par de horas más, dos horas, dos horas y media, a lo mejor, se vuelve a despertar, pidiendo de comer, sí, pero si, de repente, somos padres inexpertos, y por ahí, la madre, no sé, en este desconocimiento, después de una hora, ya le pretende, nuevamente, dar de comer al bebé, dar de, inclusive, hasta a veces, hasta, inclusive, se comete el error, despiértalo, para que coma, sí, son escenarios, que sí, por supuesto, nos ha tocado ver, nos ha tocado vivir, nos ha tocado acompañar, a personas, que tienen ese tipo, de situaciones, no, porque obviamente, ya cuando, cuando el tiempo pasa, y pues, los padres de familia, se encuentran, en condiciones, en donde, pues ya, inclusive, se requiere, de que sus hijos, sean asistidos, por un terapeuta, por un psicólogo, ya no se diga, en el peor de los casos, donde tienen que asistir, a una agrupación, pues, eso nos da muestra, de, el desorden, sí, que se generó, desde que los hijos, serán pequeños, lo que hoy, estamos viviendo, tú con tus hijos, yo con los míos, no es más, que la consecuencia, que desde muy temprana edad, tú y yo, no tuvimos, el temple, el carácter, el valor, de ir poniendo, límites, donde hubo, necesidad, inclusive, de dar una nalgada, a buen tiempo, no estamos fomentando, en lo absoluto, las agresiones, y, para un, para un niño, para una niña, y mucho menos, en el aspecto físico, no, por supuesto que no, pero en esta formación, insisto, la madre es el amor, pero el padre es la fuerza, y muchas veces, a nosotros, como padres varones, pues, nos toca hacer ese trabajo sucio, qué importante, por ejemplo, es, la comunicación, entre papá y mamá, siempre, encaminada, a la buena educación, de los hijos, siempre, con la finalidad, con el objetivo, de, de, de meter, de llevar, de acompañar, a esos hijos, por ciertos lineamientos, y aquí cobra mucha importancia, esa comunicación, y ese acuerdo, que pueda haber, entre la madre, y el padre, porque, ojo, la madre, hace su función, repito, de los cero, a los siete años, y en ese momento, se relacionan, madre e hijos, de tal manera, que no hay la posibilidad, de que alguien, entre, que alguien, rebase, esos límites, desde, desde el ámbito, emocional, por supuesto, pero, pero sobre todo, desde esta parte, a veces, desde la parte inconsciente, la madre, genera, un círculo, y literalmente, nadie puede atravesar, inclusive, hemos observado, desde esta parte, energética, inclusive, en la primera etapa, de los niños, la madre, genera un cerco, y no hay poder humano, que atraviese, ese cerco, no hay poder humano, que atraviese, esa barrera, inclusive, se manifiesta, que es, hasta la siguiente etapa, que va, de los siete, a los catorce años, es donde, probablemente, la madre, permite, permite, que el padre, entre, a ese binomio, en primera instancia, formado por la madre, y por el hijo, si, si la madre, en esa primera etapa, no tuvo, esa capacidad, no tuvo, esa inteligencia emocional, de ponerle límites, a los hijos, si, que ya una vez, que los hijos crecen, insisto, donde les marcaron, un horario, donde les marcaron, pues, esos límites, precisamente, por ejemplo, para la comida, bueno, pues, los hijos comen, de bebés, comen a una hora, a una hora, son asistidos, para revisarles el pañal, y a una hora determinada, son asistidos, para recibir un baño, y eso se va generando, como un hábito, se va generando, si, en ese hijo, una formación, precisamente, sobre todo eso, es en los primeros meses, en los primeros dos años, tal vez, de vida, del pequeño, de la pequeña, conforme el niño, la niña, va desarrollando, bueno, pues, se va haciendo apto, para que esos límites, también, si, se vayan transformando, esos límites, también van evolucionando, y esos pequeñitos, ya en la edad, de dos, tres, cuatro añitos, en donde muchas ocasiones, el niño, es asistido, por la madre, única y exclusivamente, para, para jugar, para entretenerse, obviamente, se le dan, artículos, se le dan juguetes, de acuerdo a su edad, y a veces, los niños, cumplen solamente, con el hecho de, vaciar el bote, de los juguetes, jugar un rato, y en el momento, en el que les da sueño, en el momento, en el que les da hambre, en el momento, en el que tal vez, inclusive, ya se aburrieron, dejan botado, ahí los juguetes, y a veces, la madre, comete el gravísimo error, de, en vez, de ordenarle al hijo, que ordene sus juguetes, que mínimamente, los vuelva a colocar, en el cesto, en el bote, en la cubeta, donde normalmente, están guardados, esos juguetes, no, a veces, la madre, comete el gravísimo error, de decir, pues es que es mi hijo, está chiquito, lo quiero mucho, y pues yo le voy a recoger, el tiradero, que dejo, cometemos, el gravísimo error, justamente, de no permitirle, a ese hijo, a esa hija, que se involucre, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su edad, bien puede guardar, sus juguetes, bien puede poner, en orden, si tú utilizaste, un papel, los colores, las crayolas, en el momento, en el que dejes, de utilizarlo, ordena, guárdalos, ponlos en su lugar, no vas a, generaste, algunas hojas, que se pueden, transformar en basura, bueno, pues la basura, ponla en su lugar, en este desarrollo, vamos, implicando, a los hijos, para que se vayan, familiarizando, con las actividades, cotidianas, de la casa, ya en una edad, de cuatro, cinco, seis años, ah bueno, pues ese pequeñito, que degustó sus alimentos, bien puede levantarse, recoger su plato, y llevarlo, al fregadero, llevarlo a la tarja, y no es descabellado, desde esa edad, a los cinco, seis, siete años, a decirle, agarra el zacate, y si utilizaste una cuchara, lava la cuchara, utilizaste un plato, lava el plato, recordemos, en estas dinámicas, que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones escolares, ah pues yo recuerdo, que al menos en mi caso, siempre estaban, encima, diciéndome, constantemente, prepara tu uniforme, dale grasa a tus zapatos, en esos clásicos lunes, donde había que, ir vestido de blanco, y en un momento dado, con los tenis bien limpios, ah pues así me decían, lava tus agujetas, limpia tus tenis, pon en orden, tus cuadernos, tus libretas, fíjate que libros tienes, vas a ocupar el día de mañana, todo el material de la tarea, etcétera, etcétera, obviamente, a un niño, a esa edad, pues obviamente, eso, el que los padres, les estén constantemente, diciendo, recordando, y a veces hasta, decían, decían las abuelas, a veces, a los hijos, hay que estarlos arriando, perdón por el término, pero, pues insisto, son términos muy, muy de las familias mexicanas, por supuesto que eso, a un hijo, lo fastidia, lo harta, lo intolera, sí, y reitero, es importante, que en el momento, en el que la mamá, haga esa función, tenga ese desempeño, concerniente a la educación, y la formación, de sus hijos, sí, lo ideal, es que la madre, esté en óptimo, estado emocional, porque, déjenme decirles algo, los hijos, son muy inteligentes, y los hijos, aún, desde temprana edad, si nosotros, como padres, no nos atrevemos, a ponerles, un límite, no nos atrevemos, a decirles, sólo por esta, sólo por esta ocasión, no te es posible, jugar con tus juguetes, porque, no has hecho tu tarea, porque no has ordenado, tu cuarto, porque tienes un desorden, la última vez, que utilizaste los juguetes, ahí los dejaste botados, y te valió un carajo, cuando yo te dije, que por favor, los ordenaras, entonces, no tienes el permiso, no tienes la autorización, y aunque el niño, la niña, se tire al piso, te patalee, y haga berrinches, tu padre, madre de familia, tendrás que estar, firme, y decirle, no, no es posible, y los hijos, van a dar, todos los argumentos, obviamente, ellos, son nuestro fiel reflejo, son nuestra calca, y obviamente, ellos también, han aprendido, esas dinámicas, los discursos, las actitudes, los comportamientos, de acuerdo a como vieron, a sus propios padres, padres, si, entonces, es importante, que desde temprana edad, tú y yo, como padres, en su momento, si, si, si a la hora de que alguien, está viendo este programa, y, y apenas está estrenando, como padre, como madre, apenas está planificando, la formación, de su propia familia, creo que este recurso, te puede servir, como medida de prevención, para que en el momento, en el que traigas, a tus hijos al mundo, tú tengas estos referentes, y te desprendas emocionalmente, y, y aunque tus hijos, se revuelquen del capricho, del berrinche, si, decía, decían mis abuelos, pinche chamaco voluntarioso, pues que ese tipo de situaciones, a ti como padre, a ti como madre, no, 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 no te, no te toquen el corazón, y te muestres débil, porque recuerda, si, mucho, depende, de la formación, que tengan tus hijos, va a depender, de tu estado emocional, entonces, es importante, que tu padre, madre de familia, te pongas, tablas, te pongas, en, en una posibilidad, en una posición, de sanar, tus propias, emociones, de que tú, te dediques un tiempo, para mirar, tus huellas, de la infancia, y sanes, porque si tú, no has sanado, esa parte, lo más probable, es que eso, sea lo que le vas a heredar, a tus hijos, padres permisivos, hijos, berrinchudos, y eso, solamente, nos referimos, a la primera etapa, donde es la madre, la principal protagonista, en relación, de formación, con su hijo, con su hija, si, y en cuestiones, de instantes, pues, entramos, a la siguiente etapa, que esa etapa, es fundamental, para la formación, de un hijo, de una hija, y esa etapa, inicia, a partir de los siete años, a los catorce, en esa etapa, los hijos, vienen a reforzar, todo lo que aprendieron, en los primeros siete años, de su vida, y mucho, depende, ahí, la participación, de la fuerza, de papá, en esa segunda etapa, de los cero, de perdón, de los siete, a los catorce años, ahí, es donde hace, su aparición, la fuerza, del papá, si, y así, literal, ahí, es donde entra, si, esa función paterna, en donde, si este chamaco, está, en el berrinche, en el capricho, es el padre, el que va a meter orden, porque, es el padre, quien se encarga, si, de suministrar, la fuerza, y obviamente, es, es, es una etapa, en donde, el hijo, está teniendo, una transición, está dejando, su niñez, para introducirse, en los primeros años, de la juventud, si, y muchas veces, si ese hijo, viene mal acostumbrado, si a ese hijo, desde los primeros añitos, de su vida, no se le puso, un límite, va, ese niño, va a sufrir, si, porque insisto, en esta segunda etapa, pues los hijos, empiezan, en la etapa, de la rebeldía, si, se vuelven contestones, si, cumplen simplemente, con levantar los hombros, y decir, ni madre, si no lo hago, no, y como muchas ocasiones, en esa primera etapa, fueron solapados, por la mamá, pues que crees, cuando el padre, pretende, ejercer una fuerza, ejercer un carácter, ejercer una templanza, pues que crees, que el niño, la niña, corre de inmediato, a las faltas, a las faldas, de su madre, a las faldas, y a las faltas, de su madre, por eso insisto, que importante, es unificar, el criterio, en la formación, de un hijo, entre la mamá, y el papá, que se ponga, de manifiesto, en la medida, de lo posible, unificar, los acuerdos, ponernos de acuerdo, importantísima, la comunicación, porque si no, si esto, tergiversa, ese orden, esa estructura familiar, y entonces, a veces, se comete el error, por parte de las madres, donde dicen, no, a tu padre, no le hagas caso, yo te doy permiso, y entonces, el pinche chamaco, la pinche escuincla, dice, pues de aquí soy, inclusive, hay ocasiones, en que, con las actitudes, con las palabras, con la expresión, y el lenguaje corporal, a veces, retan al papá, así como, diciéndole, pues mi jefa, ya me dio permiso, y hazle como quieras, ¿verdad mamá? y a veces, si hay una situación, donde no hay acuerdo, entre la esposa, el esposo, el marido, y la mujer, obviamente, esa formación, esa educación, se va a ver, se va a ver truncada, hacia los hijos, a veces, padres, si, los padres, no comprendemos, que los principales, afectados, por no ponernos, de acuerdo, como adultos, son los hijos, es a los primeros, a los que, tristemente, les vamos partiendo, el queso, hace tiempo, dimos un programa, aquí, con el título, de tu madre, te dio en la madre, es doloroso, es vergonzoso, pero es importante, aceptar ese tipo, de situaciones, donde nosotros, como padres, a veces, no tuvimos el temple, el carácter, la fuerza, justamente, de poner un límite, y en esta segunda etapa, obviamente, los hijos, ya empiezan, en la etapa, de la rebeldía, ya para entonces, si, por ahí, de los 11, 12, 13 años, pues ya, van a la, van a la escuela secundaria, y ahí, es donde se viene, pero, un vendaval, ahí se detona, muchas veces, se agudiza el caos, porque los hijos, están encontrándose, están apenas reafirmando, su personalidad, y ahí, cobra, mucho valor, la función del papá, si es un papá, que tiene, la sartén, tomada por el mango, si es un papá, que, no porque no tenga, importancia, pero que, si es un papá, que antepone, la autoridad, ojo, estoy hablando de autoridad, estoy hablando de carácter, no de autoritarismo, ni mucho menos, si, un padre, que aprenda a poner orden, que aprenda a estructurar, justamente, y que le diga a la mujer, sabes que vieja, en este momento, no te metas, no me quites autoridad, y mucho menos, frente a los hijos, porque eso, nos puede costar muy caro, desafortunadamente, hay ocasiones, en que, este tipo de acciones, son, son, son premeditadas, a veces, desafortunadamente, pareciera, que la esposa, disfruta, cuando observa, que el hijo, muestra rebeldía, y a veces, desafortunadamente, la madre, se convierte en cómplice, del hijo, de la hija, cuantas veces, escuchamos, vamos a hacer esto, pero no le digas a tu papá, vamos a ir allá, pero, que tu papá, no se entere, porque ya sabes, cómo se pone, si, y ojo, a veces, a veces, vamos, no, no, no lo estamos justificando, pero a veces, se entiende, porque obviamente, a veces, el padre, pues viene, viene cansado, del trabajo, viene estresado, a veces, inclusive, el padre, no ha tenido, esa acción, asistencia emocional, y obviamente, eso muchas veces, lo convierte, en un padre neurótico, en un padre agresivo, en un padre, iracundo, si, por eso, insisto, aún en condiciones, de hijos, aún en condiciones, de abuelos, aún en condiciones, de padres, es importante, que tú y yo, le invertamos, invirtamos, a la cuestión, emocional, que tú y yo, tengamos asistencia, para sanar, nuestras emociones, que tengamos asistencia, hacia la salud mental, porque los tiempos, los tiempos, en los que, educamos a los hijos, literal, como Dios, nos dio a entender, por usar un dicho popular, educamos a los hijos, a través de las herencias, a través de las costumbres, y aquí, a todo mundo, la letra con sangre, le entra, y así es, y así será, porque así ha sido, así, aquí, así es, aquí, así se maneja, ¿qué crees? Lo que resultó, en otros años, el día de hoy, eso ya quedó obsoleto, mira, que desde hace algún tiempo, en las instituciones educativas, se crea, y se genera, lo que conocimos, como escuela para padres, obviamente, para que un padre, que trae, mucho arraigo, en esas creencias, en esas ideas, pues es muy difícil, que un padre de familia, se abra, se aperture, para recibir orientación, es muy difícil, porque insisto, desde su creencia, todas las ideas, que trae programadas, a él le van a dictar, que las cosas así son, porque a mi abuelo, educó así a mi padre, mi padre me educó a mí, y así yo tengo que educar, a mis hijos, qué importante es, en este desarrollo, hacia la educación, y sobre todo, hacia los límites, para los hijos, tener ese equilibrio, tener esa salud mental, y emocional, para bien equilibrar, hasta qué punto, puedo ser, condescendiente, comprensivo, y hasta cierto punto, permisivo con mis hijos, y hasta qué punto no, porque hay ocasiones, en que cometemos, el gravísimo error, de que si a nosotros, nos apretaron, que si a nosotros, nos arrimaron candela, a veces, actuamos de la misma manera, o nos vamos al otro extremo, que considero a veces, es peor, somos demasiado permisivos, no tenemos el valor, de ponerles a los hijos, límites, y qué crees, ya cuando saltamos, a la tercera etapa, que en este caso, es de los 14, a los 21, ahí, muy poco, se puede hacer, porque a esas alturas, de la vida, de nuestros hijos, pues resulta, que ellos ya traen, toda una dinámica, bien aprendida, bien desarrollada, desarrollada, y si tú, no tuviste el carácter, de someter, sí, de poner, y establecer, límites sanos, a temprana edad, qué crees, después de los 14, 15, 16, 18, 20 años, ten cuidado, ten cuidado, porque en un arranque, de cólera, en un arranque de ira, pues quién sabe, tristemente, hemos sabido de casos, y hemos visto, que en ocasiones, por no tener, esa templanza, por no tener, esa sabiduría, me atrevo a decir, y no es que estemos, descubriendo el hilo negro, si, si tú y yo, no tuvimos ese valor, de ponerle, límites saludables, a nuestros hijos, el día de mañana, nos va a ser, imposible hacerlo, porque en el momento, en el que tú y yo, queramos apretar la rienda, queramos, si, jalarle la rienda, a esos hijos, muchas veces, es demasiado tarde, si, y hay ocasiones, en que pues los hijos, ya se tornan, se, 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 se le enfrentan a uno, así, al tú por tú, claro, habrá familias, que dicen, no bueno, pues eso te pasó a ti, por tarugo, mi querido Sergio, son ejemplos, que estoy dando, porque a final de cuentas, todos estos escenarios, que estamos planteando, en esta tarde, son reales, si sucede, si no te ha pasado una cosa, te ha pasado otra, si no has vivido una experiencia, pues estás viviendo otra, pero a final de cuentas, nosotros, en nuestra condición humana, en este México, en esta América Latina, donde la idiosincrasia, está muy arraigada, la mayoría, de los padres, en su momento, nosotros como hijos, vivimos lo que vivimos, con nuestros padres, y ahora nos está tocando, vivir lo que estamos viviendo, con nuestros propios hijos, ¿sí? Y obviamente, esto no solamente, se puede manifestar, en relación, padres e hijos, esto se manifiesta, en todos, en todos sentidos, en todas relaciones, mira que si tú, no traes una formación, justamente, donde tus lineamientos, tus referentes, fueron sólidos, fueron firmes, una persona, que no tuvo la capacidad, de desarrollar, esa templanza, ese carácter, esa persona, se va a tornar, permisiva, y entonces, ahí tendremos que mirar, porque ya en tu edad adulta, te relacionas, como te relacionas, siendo, o una persona, impositiva, una persona, controladora, una persona, intransigente, una persona, perfeccionista, o una persona, sumamente, permisiva, una persona, que constantemente, se va, y se coloca, en una posición, de rescatar, a los demás, muchas personas, han desarrollado, la tendencia, para sentirse amadas, para sentirse queridas, para sentirse valoradas, lo que han hecho es, en todo momento, asistir, a las demandas, de alguien más, llámese tu marido, llámese tu mujer, llámense tus hijos, llámense tus amistades, que pues en realidad, eso dista mucho, de ser verdaderamente, una amistad, pero que ahí fuiste, y te colocaste, cuantas ocasiones, tú y yo, por no tener en claro, lo que son los, límites saludables, ahí andamos rescatando, a medio mundo, estamos brindando, la ayuda, cuando a veces, ni siquiera, se nos pide, no se nos solicita, les decía yo el otro día, en un espacio, al que me invitaron por ahí, a dar un tema, si eso en mi pueblo, se le llama personas pompis prontas, y soltaron la carcajada, porque a veces, así actuamos, nadie nos solicita, nadie nos pide la opinión, nadie nos, nos, nos está, este, instando a que apoyemos, a que ayudemos, y a veces, a veces se malentiende, el término que insisto, también nuestras abuelas, nos heredaron, en muchos momentos, una persona, acomedida, cabe en todos lados, y ahí andamos, tú y yo, de pinches acomedidos, aunque muchas veces, no nos lo solicitaron, y ojo, como el origen, si, el origen, de esa asistencia, a alguien más, de rescatar, a alguien más, viene desde una necesidad, justamente, una necesidad emocional, de ser revalidados, de ser asistidos, de ser, este, de recibir un reconocimiento, de ser aplaudidos, de ser mirados, obviamente, cuando otorgamos una ayuda, se genera una expectativa, y en muchas ocasiones, cuando aquella persona, a la que en su momento, nosotros decidimos apoyar, decidimos asistir, mínimamente, no nos da las gracias, eso es suficiente, para resentirnos, y estamos lamentándonos, hinches mujeres, hinches hombres, hinches primos, hinches papás, hinches hermanos, de haber sabido, no le ayudo, de haber sabido, no le doy, ni las gracias me dio, pues nadie te dijo, que lo hicieras, y aquí nos podemos dar cuenta, perfectamente bien, que en muchos momentos, los límites, son para los demás, para que aquellos, no rebasen, y se metan, alterar mi bienestar común, mi paz mental, mi estabilidad emocional, pero en muchos momentos, los límites, me los tengo que poner yo, constantemente, escuchamos escenarios, escuchamos discursos, alrededor de, es que él me hizo, él me dijo, él me lastimó, él me pegó, él me traicionó, él me hirió, y ya cuando entramos, a un terreno, de análisis, de la personalidad, del análisis, de las conductas, podemos observar, y aquí es donde, desde la parte terapéutica, le observamos a las personas, a ver mi amor, si en este momento, tú te sientes agredida, te sientes invadida, te sientes traicionada, en ti, recae la gran responsabilidad, porque tú fuiste, quien le abrió la puerta, a esa persona, para que entrara, en tu vida, tú fuiste, quien decidió, relacionarte, con esa persona, aunque muchas veces, por ahí, se manifestaron señales, a través de las personas, a través de las situaciones, donde te dijeron, hey, cuidado con entrar ahí, hey, cuidado con permitir, que esa persona, entre a ti, ponle un límite, aprende a decirle, que no, pero insisto, como desde la, desde temprana edad, traemos una necesidad, tenemos un vacío, un vacío emocional, no fuimos asistidos, por esos pilares, no fuimos asistidos, por esos referentes, el amor de mamá, y la fuerza de papá, que crees, nosotros, como seres humanos, desarrollamos, una debilidad emocional, y entonces, somos permisivos, le abrimos la puerta, a cualquier hijo de vecino, a cualquier hija de vecino, para que entre, y se genere un desgarriate, se genere un caos, físico, emocional, psicológico, de relaciones, etcétera, y a veces, hasta nos sorprendemos, y decir, nosotros mismos, nos decimos, bueno, y en qué, qué pasó, en qué momento, lo permití, en qué momento, sucedió esto, ni cuenta me di, que toda esta situación, se fue tergiversando, en qué momento, yo le abrí la puerta, si, se nos ubicaba, en la enseñanza, en qué momento, tú mismo, le abriste la puerta, a la peste, para que esta entrara, pues en el momento, en el que no, tuviste ese soporte, no tuviste ese acompañamiento, no tuviste, esa esencia, si, a nivel, a nivel formativa, para que el día de hoy, a esta edad, si, a tu edad adulta, no tengas la capacidad, de poner un límite, de aprender a decir que no, que solamente tú, te hagas responsable, de las cosas, que a ti te corresponden, que solamente, te hagas cargo, de llevar tu propio costal, que de una vez, por todas, te quites esas ideas, esas creencias, de que tú, tienes la obligación, de hacer feliz, al otro, que tú tienes, el deber, de asistir al otro, si el otro, no se asiste a sí mismo, tú no tienes, por qué hacerlo, por mucho amor, por mucho cariño, por mucho, que sean tus padres, por mucho que sean tus hijos, por mucho que sea, tu compañero, tu compañera de vida, el primer responsable, de asistirse, el primer responsable, de atreverse, a poner límites, hacia mí mismo, y posteriormente, a alguien más, soy yo, obviamente, a veces, tenemos que, vivir las de Caín, tuvimos, hemos tenido, que atravesar, por, por, por lares muy oscuros, muy rasposos, muy espinosos, a veces, inclusive, tenemos que hacer, largas caminatas, por años, en un desierto emocional, inclusive, tenemos que vivir, experiencias espirituales, a veces, tremendas, para por un, por fin, en un momento, atrevernos, a poner, límites, saludables, yo agradezco mucho, en esta tarde, a toda la gente, que se conecta, muchísimas gracias, por el favor, de su atención, te recuerdo, si tú deseas, un acompañamiento, terapéutico, un acompañamiento, psicoemocional, te puedes poner, en contacto, conmigo, a través, de mis redes sociales, en Facebook, en TikTok, y en Instagram, tu servidor, Sergio Flores Favila, me puedes contactar, a través del Messenger, a través del WhatsApp, y bueno, pues yo estoy, para acompañarte, en tu proceso, muchísimas gracias, yo me despido, como siempre, diciéndote, que si una palabra, de lo que aquí se dijo, te sirvió, misión cumplida, muchas gracias, y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte, a los eventos, que la psicóloga Vanessa Sousa, organizará próximamente, aquí tienes las fechas, y detalles de los retiros, retiro de jóvenes, fechas, 25, 26 y 27 de octubre, de 2024, edad, 15 a 24 años, temas, conductas autodestructivas, ansiedad, depresión, problemas de autoridad, adicciones, sexualidad, y, además, tendremos un hexatlón, nota, estos retiros, no son religiosos, ni forman parte, del cuarto y quinto paso, retiro para mujeres, fechas, 8, 9 y 10 de noviembre, 13, 14 y 15 de diciembre de 2024, temas, dependencias, duelos, apegos, depresión, ansiedad, conformismo, conductas autodestructivas, miedo, inseguridad, autoestima, amor propio, entre otros, incluye, habitación individual, o compartida con algún familiar o amigo, edificios separados para hombres y mujeres, comidas, terapias y dinámicas, ceremonia de cacao, hielo terapia, dichos retiros se llevarán a cabo en, Casa del Hombre Nuevo, la Sala de Favela, Estado de México, descuentos, si has asistido a nuestros retiros anteriores y deseas traer a un familiar, pregunta por nuestros descuentos, invita a tus amigos y familiares, es necesario llenar un formato de registro previo, no te pierdas esta experiencia que estamos seguros será trascendental en tu vida,